amigos aventureros se acuerdan de este lugar que lo denominamos el paraíso antes de llegar a tamazulapan si vienes de huojuapan y de tama para acá son como cinco minutos se acuerdan de este lugar pues ahora resulta que están cobrando por ingresar al río porque es una propiedad privada según yo no sabía que los ríos eran propiedad privada pero cobran 25 pesos ahí está el dato amigos que mala onda que hagan este tipo de acciones amigos nos encontramos aquí pues en el lugar que anteriormente le habíamos denominado el paraíso antes de llegar a huojuapan de león bueno que diga viniendo de huojuapan de león hacia tamazulapan es unos cinco minutos antes de llegar a tama o viceversa si vienes de oaxaca o de tlajiaco hacia de tamazulapan hacia acá son unos cinco minutos yo le había hecho publicidad a este lugar que de hecho le dediqué dos vídeos y pues hoy queremos queríamos venir a disfrutar pues del agua rica de disfrutar esta naturaleza que tiene este lugar y nos llevamos una sorpresa amigos sale una persona y nos dice que esto es propiedad privada la cual no se puede ingresar porque tiene un costo de 25 pesos yo le comentaba que porque pues está cobrando por un río que de cierta manera es por lo que yo sé y discúlpenme a lo mejor es mi ignorancia pero es un lugar federal y pues que nadie le puede poner precio pero dice que él sí así que si alguien quiere venir aquí pues 25 pesos para poder estar en su propiedad así que pues se me hizo algo de muy mal gusto como le digo anteriormente pues nunca lo habíamos encontrado habíamos venido y no hay ningún letrero que diga que no puedes pasar hasta la parte de abajo hasta la parte de abajo allá pusieron un letrero que dice propiedad privada pero pues no es motivo como para que sea así bueno yo le pedí una disculpa me pasé a retirar y antes de salirme le tomé una foto a las cascadas cosa que pues casi llegó a correrme y pues me dijo que no puedo estar en este lugar me estaba diciendo casi que borrara yo todo pero pues luego posea no hay nada yo ya me voy me paso a retirar pero pues ahí está amigos este corto y pequeño vídeo del lugar que lo denominamos el paraíso en algunos vídeos ya se los voy a dejar aquí en la descripción del vídeo los enlaces y también les voy a dejar aquí en la etiqueta que te está apareciendo para que vayas y los veas de cierta manera tengan precaución tomen sus precauciones a lo mejor yo también no sabía y me vine a meter pero pues ya ya sabemos que es una propiedad privada si hay alguna autoridad pues igual que lo chequen porque pues están privatizando pues un río no están en una propiedad pues a lo mejor no podemos pasar por por este terreno pues ya que es de él no pues ahí sí lo entiendo entiendo que no puedes invadir esa propiedad pero pues porque no me dijo oye mira pues aquí si tú pasas por mi terreno pues págame 25 pesos pero si quieres darle la vuelta y pues igual es gratis al final el río es de todos no yo quiero pensarlo pero me señaló que casi casi hasta una curva acá abajo desde ahí empieza su terreno hasta unos cuantos kilómetros hacia arriba que todos es de él así que pues ahí está la recomendación mis amigos y ni modos nos vamos con una mala experiencia así que pues ni modos nos vemos hasta una próxima aventura mis amigos buscando aventuras para cada uno de todos ustedes